Invitados a usar los ojos, contacto visual, mirémonos más en los demás, usemos el cuerpo para comunicarnos porque vale la pena, vengan acá, invitados, vengan, entren a nuestra dimensión, compartan con nosotros sus partículas de amor. Dimencine llegó por una convocatoria de cartel urbano en la cual se envió el proyecto y logró clasificar, nos escogieron, nos abrieron un espacio similar al que hacemos cuando creamos nuestros talleres. Es necesaria la sensibilización, es necesario que Dimencine de verdad cruce fronteras y trascienda y lo estamos haciendo y creo que lo estamos haciendo muy bien, el hecho de que tantos jóvenes estén pasando por esta puerta de color, dándose la oportunidad de tener esta experiencia sensorial bajo la estética de la luz negra y la fluorescencia, que estén entendiendo además que es un proyecto de inclusión, cómo llevar la comunicación a otro nivel y ahora súmale que el trabajo que hacemos es además en conjunto con nuestros amigos sordos que en definitiva y ya está clarísimo, no son minorías, son un montón igual que nosotros. Los jóvenes es una oportunidad que abre la presidencia de la república para generar una feria de stands tipo corferias distintas donde se pueden proponer prácticas que inspiren a los jóvenes.